hola mis queridas amigas y amigos en este vídeo vamos a aprender a hacer bases o cabuchones con palillos de dientes en este vídeo estoy trabajando en colaboración con roel y les traemos la resina pintarte entonces vamos a necesitar palillos algo para cortarlos cinta adhesiva y algunas otras cosas lo primero que vamos a hacer es cortar los palillos más o menos cuatro de un centímetro y dos de un poquito más de un centímetro y los otros dos serán de dos centímetros esto ya dependerá de la técnica que ustedes quieran utilizar o el tamaño que ustedes quieran hacer vamos a alejarlos un poquito con alguna lima de uñas yo voy a usar un acetato para pegar esta cinta adhesiva y el adhesivo quede para arriba para que se puedan pegar mis palitos y no se muevan y aquí ya tengo mi set de palitos cortados son cuatro de un centímetro dos de un poquito más de un centímetro y otros dos de dos centímetros a mí esta técnica me ha gustado muchísimo porque puedo hacer muchas formas quedan de un buen grosor para que quede muy resistente la pieza y también puedo hacerlas del tamaño que yo quiera esta técnica nos va a ser de mucha utilidad en el futuro si no tenemos un molde solamente hay que tratar de poner los palitos lo más pegaditos posible tratando de que no queden huecos entre ellos y por esto los fijamos para que queden muy derechitos y solamente así los acomodamos recuerden que me encuentran en instagram facebook tiktok en todos lados hasta en las tortillas así que por favor síganme y por favor suscríbanse a este canal y están aprendiendo algo hoy algo muy importante es que si ustedes quieren sólo así dejar los palitos seguramente se va a salir la resina pero si ponen este truquito que les voy a enseñar todo va a ser más sencillo el truco es poner pegamento extra fuerte como éste seca en transparente no va a afectar el curado o el color de nuestra madera entonces esto va a evitar que haya fugas o derrames de la resina si ponen dos gotitas estaría súper bien y ahora vamos a usar esta resina el eliminador de burbujas este polvito tan lindo que es color dorado y este polvito que se llama oro rico contrasta súper padre con la resina entonces voy a poner un poquito con un pincel pero recuerden que lo estamos poniendo en una base con pegamento lo que hace que cualquier cosita que trae el pincel o lo que sea se adhiera entonces tengan mucho cuidado porque lo van a tener que retirar con algo que también se pegue y puede ser un problema también consideren que estamos poniéndolo sobre un adhesivo entonces en donde pongan el polvito se va a quedar y no hay forma de moverlo tengan cuidado en donde lo pongo lo que también termina siendo una ventaja porque el polvo no se desprende con facilidad y no sube a la superficie de la resina sino que se queda en donde lo pusimos exactamente y ahora que tengo mi resina la voy a mezclar muy despacito y voy a poner una capita para poner lo que yo quiera pueden poner frases fotos en esta ocasión yo voy a ocupar un acetato con una foto de mi hosby y yo bueno y la verdad es que no puede imprimirla en color entonces ustedes pueden hacerlo a color o puede ser una fotografía o puede ser cualquier cosa entonces solamente la voy a centrar y voy a seguir poniendo resina encima me aseguro de que no quede aire dentro para que no pierda la calidad entonces decidí hacer un corazoncito muy ad hoc con el día del amor y la amistad que obviamente a mis amigas y amigos les mando un fuerte abrazo y que siempre haya mucho amor y muchas cosas bonitas en su vida felicidades feliz día del amor y les decía que se pueden hacer muchas formas con esto aquí solamente pegué otro en otra forma muy equis y muy random ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran le voy a poner esto poquito de azul para hacer una base azul un poquito de glitter en la base que también se pegará el adhesivo y también hay monadas para ver conmigo ustedes mándame o en instagram pónganme un tag si hacen algo con esta técnica por favor o en tiktok o donde sea que lo hayan visto entonces si se dan cuenta no se está pasando mi resina por ningún lado se está saliendo mientras no pongas un exceso de ella no se va a desbordar tampoco y voy a ocupar el eliminador de burbujas para que quede súper nítido aquí ya curaron mis piececitas en la primer capa y sólo las voy a desmontar entonces aquí me doy cuenta si hubo fugas o no y si debí poner un poquito más de pegamento por ejemplo está como fue la primera que hice y me di cuenta que si debí poner un poquito más de pegamento o menos resina entonces solamente voy a quitar el lateral pero en esta que fue la segunda este no se salió por ningún lado porque puse mejor el pegamento entonces tengan ojo ahí cuando hagan sus pies como a mí me gusta mucho que las piezas queden bien resistentes voy a poner un domo por atrás y en el caso de que ustedes estén ya contentos con el resultado por el frente así se puede quedar pero yo todavía voy a hacer unos arreglitos en la parte de arriba y lo primero que quiero hacer es como esto casi no lo veo en ninguna página ni nada que tengan bordecito las piezas que que no sean de metal o algo así me encantaría ponerle color al borde porque es algo que no es muy común de ver en las piezas de resina y se lo voy a poner con líder solamente voy a poner un poquito de pegamento y voy a ir poniendo el líder justo en la parte de la maderita o del palillo de dientes y ahora voy a tomar un poco de pintura blanca acrílica esto no afecta a la resina en nada si esperan a que seque bien mi intención es darle profundidad a la foto entonces estoy haciendo un marco claro alrededor pero encima de este marco todavía voy a poner un poquito de líder lo que va a hacer que tenga un poco más de profundidad y se vea como en capitas a lo mejor no es muy perceptible en el vídeo la intención de esta técnica pero en vivo si se logra ver la profundidad un poquito más hacia el fondo la foto y colores más vivos o resaltantes alrededor y ahora solo voy a agregar los brillos alrededor también pero voy a dejar un espacio para que se vea lo blanquito y se logre ver como en capas voy a retirar los excesos de brillos para que no se vayan a flotar con la última capa entonces les digo yo como ven ustedes solo voy a preparar un poquito más de resina para poner el domo final y que esto quede por favor díganme que les parece esta técnica si creen que las salva de alguna cosa sin moldes o algo así les mando un fuerte abrazo en este mes del amor y la amistad por favor por favor déjenme un like compartan este vídeo los quiero mucho nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video.